¡Suscríbete al canal! ¡Qué bella! ¡Dios mío! Pero miren, ustedes se van a encontrar aquí con Grecia. Aquí tiene su puestico. Y por acá, el ceviche preparado al momento. ¡Miren qué lujo! Es algo muy típico de Venezuela, que es el ají. No lo encuentro en ninguna parte. Solo Venezuela. Y dulce. Este es el ceviche especial. Bueno, el de hoy es pargo. Pargo gallo se llama. Pargo gallo, sí. Este es uno de los mejores pargos. Este, bueno. Le ponemos ají, cilantro. Le ponemos cebolla morada. Le ponemos... Le ponemos cariño. Cariño y amor cuando uno cocina, ¿verdad? Sí. Y aparte se siente. Y bueno. La prueba aquí. Antes de que... La prueba de probar el ceviche. A ver. Yo quiero. ¡Bújate! ¡Yo quiero! ¿Qué tal está? Espectacular. Yo quiero. Un poquito. Yo te dejo un poquito. Yo te dejo un poquito. Y esta flaca come. ¿Verdad? Come mucho. Mirá, mirá. Está esperando ahí, ¿qué? Para que le... Ah, mira, a ver, el poquito, a ver. Dios mío. Siéntese a comer. Qué rico. Toma, Grecia, la cucharilla. La madre me da autorización para sacarla en redes sociales. Ah.